Y bueno, y esto va para mi amigo Osvaldo y la raza de ayuntla de los libres Ya me has dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo Ya me has dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sin ser No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sin ser Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Y eso va para toda la gente bonita bailadora ¡Ayuntla de los libres! ¡Ramira Ramírez de Nueva! Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimiento Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimiento Si tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro y te quiero a mi lado Ya no me hagas tan largas de agonía Y ya no me hagas tan largas de agonía Y esta guitarra llorona Profesor Esteban Sanomé Para los amigos de los zombies de Guerrero ¡Oba! Bueno Y bueno Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no está Porque no está Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que vea mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo esto Solo esto Cuando volverás Cuando volverás Cuando volverás Porque tardarás Mira que sufriendo estoy Siempre me amarás No me olvidarás Y eso es lo que espero yo Y te fuiste Y ya no volviste Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Con sufrimiento que me parte el alma Porque no está Porque no está Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que vea mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo esto Solo esto Cuando volverás Cuando volverás Cuando volverás Porque tardarás Mira que sufriendo estoy Siempre me amarás No me olvidarás Y eso es lo que espero yo 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 Y recordando a Marquitos Cortés Hasta el cielo viejo ¡Oba! ¡Ora vez! 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 Cuando te conocí Y yo estaba apagada Pero llegaste a mi Como yo me lo esperaba Cuando te conocí Y yo estaba apagada Pero llegaste a mi Como yo me lo esperaba Yo estaba sin amores Como lo estaba yo Subiendo sin sabores Pero esto se aclamó Yo estaba sin amores Como lo estaba yo Subiendo sin sabores Pero esto se acabó por ver Tú estás conmigo Tú estoy conmigo Tú estoy conmigo Mi chaparrita Yo no te olvido Tú estás conmigo Tú estoy conmigo Tú estoy conmigo Mi chaparrita Yo no te olvido ¡Ora vez! Compadito ¡Marcho Luna! ¡Yeah! Compadito ¡Danny! ¡Pompacento! ¡Oba! ¡Qué, qué, 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 qué! Y eso sí ¡Qué sabrosura! ¡Oba! 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 ¡Marcho Luna! ¡Vaya, vaya viejo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Suelta la carga! ¡Deban Salomé! ¡Y eso sí! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Yo estoy contigo Mi chaparrita Yo no te olvido Tú estás conmigo Yo estoy contigo Mi chaparrita Yo no te olvido ¡Ay, vaya, vaya! El Cangarrita Yo no te olvido willld En estructura Y siempre es el para de los Que estoy contigo Gracias.